De 12 a 2 han empezado ahora mismo los actos de la fiesta de la radio, Radio La Comarca. Aquí detrás están mis compañeras de la radio haciendo el programa en directo con los invitados que tenemos para hoy. Hay un cortador de jamón, un aperitivo con un poquito de cervecita, un refresco para todo el mundo que quiera, es gratis. Y luego en la otra zona, en la calle Alejandre por el medio, hay un hinchable para los pequeños. Esta tarde es cuando empieza ya la fiesta 40, la noche más corta de los 40 y a partir de las 6 hay un montón de actividades para todos los públicos, gratis también. A partir de las 6 hay un simulador de vuelco que nos lo trae Autoescolas Montessor. A partir de las 7 viene Vanessa con Zumba y unos compañeros, unos amigos de ella. Creo que también luego nos cantan también ahí en directo, un amigo suyo. A las 8 ya viene la caracolada popular, también hay hinchables de agua para los más pequeños, o sea, tenemos un poco para los grandes, para bailar, para los más pequeños, para comer, para beber, para todo. Esta noche, a partir de las 12 de la noche, todos a la fiesta 40, con Dani Moreno, El Gallo, los vanjuntes, Jordi Sanz y todo nuestro equipo y toda la gente de Alcañiz, jóvenes, mayoras, todo el mundo que quiera venir. A partir de las 12 de la noche, en la fiesta 40, un año más, en la Plaza de Toros de Alcañiz, os esperamos a todos. Gracias por ver el video.